El complemento nutricional se está entregando cada 20 días a los niños menores de 5 años y de estratos 1 y 2. El desayuno que a mí me dan acá en el mercado, pues a mí me favorece mucho. Es un alimento que pues es un beneficio para ellos. Agradezco a la alcaldía, a todos sus programas alimentarios en pro de que nuestro municipio, la ciudad de Turja, Turja y sea en la posición de las ciudades con mejor nutrición a nivel nacional. Con agrado pues porque a mi niña está bajita de peso y pues le hace falta, eso siempre es una ayuda para ella. Es un aporte nutricional, por lo menos a los niños les da más apetito con las leches. De vez en cuando uno no tiene palazones, entonces les he hecho una galleta y una leche. Enseñan a uno cómo tratar a los niños, cómo, cuando hacen pataletas. Cómo cuidarlos, cómo estimularlos. Portarse uno bien con los hijos, tratarlos bien, no pegarles. En especial a la atención de la primera infancia, que es un programa muy bueno. Ojalá ese programa siga, se siga expandiendo. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.